Si algún día partes lejos a ningún destino, por cualquier motivo que la vida sí quisiera, sabrá la ausencia, que no existirán caminos, que no hayan sentido tus pasos o tus huellas. Más alisto a cada instante mis débiles piernas, cuales viajarás del espacio sin inicio que esperan, quizá el momento en que huir, partir prefieras, para recorrer silenciosas, sin aviso el atajo a ti. Las letras de Carlos Andrés no solo han cautivado a los amantes de la lectura del municipio, sino que sus escritos también han llegado hasta otros países, donde han podido apreciar su trabajo y reconocer su talento. Algunas publicaciones y reconocimientos a nivel internacional, en un concurso de poesía en Chile y en la publicación de una revista de ciencia ficción mexicana. Esas son algunos de los logros que he alcanzado estos días. Y a espera de haber fallo y de otros concursos con los cuales estoy participando en el país de España. Sus inicios en la escritura fueron inspirados tras la muerte de su hermana y el deseo de cumplir su sueño, el cual era ser escritora. Asimismo, convertir su ansiedad en fortaleza y motivación para cumplir sus metas. Y no, y la expectativa es que ya de pronto ya hay algunas editoriales acá en Medellín que están interesadas de pronto en publicar algunos de estos relatos. Entonces, ahí estoy pues como en ese proceso. Obras como Una silla en el ojo, Si algún día partes, y La rubia son algunos de sus escritos más recientes. Andrés está en la espera de la publicación de sus relatos para poder compartirlos. Es un logro muy significativo que una revista tan prestigiosa como esta de La Sirena Varada, que es una de las mejores de Latinoamérica sobre temas de ciencia ficción, escoja un relato dentro de miles, escoja un relato mío como uno de los mejores. Para mí eso es una gran satisfacción, un gran logro. Y es que si partes mujer, te llevas contigo aquello que de ti nace, lo que me pertenece, la fe eterna que en tus pechos se siente, y el milagro de aquitar tu cintura en hastío.